¡Hija! ¡Hija, despierta! ¡Ay, papá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenos días! ¡Ay, buenos días! ¡Hija! ¡Hoy es el día! ¡Hoy adoptamos a tu nueva hermanita! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ya va esperando este día hace mucho, mucho, mucho tiempo! ¡Qué bien! ¡Ven, hija! ¿Qué? ¿A qué hora vamos a buscarla? Eh, pues, ahora ya prácticamente en un ratito. Pero lo primero de todo es el desayuno. ¡Toma! ¡Ay, galletita! ¡Sí, sí, sí! ¡Galletita! ¡Dame galletita! ¡Dame galletita! ¡Hija! Eh, no puedo. ¿Cómo que no puedes darme galletita? Es que está muy... Bueno, está bien, te comparto, hija. ¿Te estabas queriendo comer mi desayuno? Es que es de chocolate. ¿Y qué? Ya sabes el problema que tiene tu padre con el chocolate. ¡No es excusa! ¡Bueno, hija! ¡No! ¡No! ¿Qué, papá? ¿Qué pasó? Se me olvidó hacerle una bienvenida. ¡No te preocupes! ¡Tengo una súper idea! Vos andas a buscarla y yo armo todo. Pero, ¿estás segura, hija? Sí, sí, sí. Yo tengo tu caja de cosas para cuando son ocasiones así. La tengo, mirá. La caja donde tengo todo guardado para poder encontrar donde hay globitos y eso. Importante. ¿Qué? Los globitos. Sobre todo los globitos. Sí, muchos globitos. ¿Algo más? Bueno, hija. Eh, no. Confío en que vas a hacer un gran trabajo. ¡Qué genial! ¡Sí! Bueno, hija, nos vemos en un rato, ¿sí? Sí, papá. ¡Dale! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Genial y qué ilusión que a Linita le haga tanta ilusión como a mí conocer a su nueva hermana. La etapa de adaptación seguro que va a ser súper rápida y súper genial. Supongo que es aquí. Bueno, he aparcado un poco mal, pero no pasa nada porque tampoco voy a estar demasiado tiempo. Supongo que es ella, ¿no? ¡Oli! Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y vos? Bien. Soy, o voy a ser mejor dicho, de tu nuevo papá. ¡Ay, qué genial! ¿Me vas a llevar a casa? Sí, pero bueno, ¿no hay ningún adulto? Ah, no. Generalmente hasta ahora se van a tomar algo. Se van a tomar un café o algo así. Después vuelven. Pero igual generalmente lo que hay que hacer es dejar los papeles y ya está. Ah, listo. Pues un segundo que tengo que tener los papeles por algún lado de... Aquí están. Aquí están. Bueno, lo dejaré por aquí y ya está. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, qué genial. ¿Este es nuestro coche? Sí, lo siento. He aparcado un poco mal, pero he pensado, bueno, tampoco hay demasiada gente. Así que no pasa nada, ¿sabes? ¿Y vamos ahora a casa? Bueno, sí. Te tengo que decir que tienes una hermanita. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Es más o menos de tu edad. Alguien con quien pasar el tiempo. Me encanta la idea. Tengo que preparar todo para cuando vengan. Tengo que poner mucha decoración. A ver, voy a poner globos. Y además papá me dijo que ponga muchos globos. Así que voy a poner de estos. Estos son globos de celebración. Ay, pero estos son corazones. Que es súper lindo porque es como que viene acá y va a tener mucho amor. Voy a poner uno de corazones y uno de los otros de celebración. Ay, estos que son color pastel. Ay, ¿cómo será mi nueva hermana? Espero que la pasen muy bien cuando esté acá conmigo y que la pasemos muy bien las dos y que nos divirtamos mucho. A ver, voy a poner esto acá. Acá es donde la gente escribe. Pero yo no sé, no sé escribir. ¿Cómo se escribe bienvenido? No sé, la verdad, cómo se escribe. Ay, puse algo que no sé qué es. No sé cómo se escribe bienvenida. Bueno, sé que dará el cartel así. No pasa nada porque lo que importa es que va a estar todo súper genial. Y algo más tengo que poner. A ver, ¿qué más puedo poner? Voy a poner, ya sé, algunas luces súper gigantes que digan en esta casa hay una fiesta. Y la fiesta es que ahora tengo una nueva hermanita. ¿Cuál será su color favorito? Bueno, después puedo poner las luces de su color favorito. Pero ahora no lo sé, así que las dejo en blancas. Creo que ya con esto tengo todo listo para... No, 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 una última cosita. Nuestro lugar de juegos. Quiero poner el lugar donde vamos a venir a jugar. Este lugar de juegos. Ahora sí, creo que está todo perfecto y listo para recibir a mi hermanita. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ahí están llegando! ¡Ahí están llegando! Voy a poder conocer a mi nueva hermana. ¡Qué genial! Estoy muy, muy, muy contenta. Ok. ¡Hola, papá! ¡Hola! Mirad, os tengo que decir una cosa. Acabo de recibir una llamada urgente del trabajo. Vuelvo lo más rápido posible, ¿sí? Sí, papá, quédate tranquilo. Yo mientras le muestro la casa y... Bueno, chao, papá. Bueno, papá se tuvo que ir, así que estamos solas. Pero, ¿querés que te muestre la casa o algo así? Sí, dale. Me gustaría saber cuál es nuestra habitación y todo eso. Bueno, vení. Espera, empecemos por lo más importante. Este es el regalo que te hice para la bienvenida. Ah, qué lindo. Gracias. De nada, no hay por qué. Vení. Acá está en la cocina y acá está la sillita de bebés. Pero ahora vamos a tener que ver quién la usa. Yo creo que vamos a tener que turnarnos. No, ahora es mi silla. Vas a tener que empezar a sentarte en las normales. Pero yo he venido usando esa silla. Sí, pero bueno, ahora es mía. Bueno, está bien. Ay, no quiero empezar a pelear con mi hermana desde ahora, así que le voy a dar la silla. Vení, mira. Esta es la tele. Este es el living. Acá está el baño. Y acá está la habitación de papá. Y después acá está para que juguemos a Roblox. ¿Te gusta jugar Roblox? No, la verdad es que nunca lo probé, así que si querés después lo jugamos. Sí, me encantaría. Ok, vení. Te voy a mostrar cuál es nuestra habitación. Vamos a compartir habitación a partir de ahora. Y esta es. Así que mi cama es la de arriba porque es violetita. Y a mí me encanta el violeta. Pero no ves mi pelo. A mí también me encanta el violeta. Vamos a tener que ver quién duerme acá. Y voy a ser yo. Pero es mi cama. Sí, pero no me vas a dejar la cama. ¿No le vas a dejar la cama a tu hermanita nueva? Ay, está bien. Voy a la cama de abajo. Bueno, pero una pregunta. ¿Me podés dejar sola un ratito acá en la habitación? Porque vos ya tenés todas tus cosas y todo. Pero yo acabo de llegar. Entonces quiero ponerme cómoda un ratito. Sí, obvio. Te espero abajo para que juguemos después. ¿Te parece? Bueno, dale. Ay, qué genial. Voy a jugar por primera vez con mi hermanita. Hola, qué divertido. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, voy a ir abriendo Roblox para que vea. Ay, no, 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 no. Papá me dijo que no estuviera mucho en la computadora. No voy a abrir Roblox. Voy a... Ay, voy a esperarla acá. En este lugar que armé. Para que juguemos. ¿Se quedará mucho tiempo sola ahí? ¿O no? A ver. Ah, no. Ahí viene. Hola. ¿Ya te pusiste cómoda? Sí, la verdad es que me puse cómoda porque hice lo que papá me pidió. ¿Y qué te pidió, papá? Ah, que sacara todas tus cosas. Así que toma esta valija. Te tenés que ir. ¿Cómo que me tengo que ir? ¿Por qué? ¿Qué hay en esta valija? Tus cosas. ¿Pero por qué me voy a tener que ir? A ver, la cosa es la siguiente. ¿No te parece medio raro que papá se haya ido ni bien llegamos? Ah, sí, claro. Una llamada de la empresa. No la llamaron de la empresa. Me pidió que te dijera la mala noticia. Y es que no puedes vivir acá. Porque yo voy a ser la hija única. Entonces, te tenés que ir. Y yo me quedo en la casa. Ahora fuera. Pero, pero no quiero irme. Fuera, dije. Papá dijo que te vayas. Así que, lo siento, te echaron de casa. Ahora fuera. Ok. Pero, ¿por qué me echan de mi propia casa? No entiendo nada. No quiero irme. ¿Será? ¿Será verdad que papá me echó? Está ahí. Está ahí. Se quedó quieta. ¿Qué es lo que hace? Ay, no. No, no, no. Que no me vea. Ok, ok. Me voy a tener que ir. Pero, ¿será que papá me echó de verdad? ¿O es que ella no quiere tener una hermana y por eso me está echando? No entiendo qué pasa. ¿Por qué no me quieren en casa? ¿Quién es que no me quiere? ¿Será ella o será papá? No lo sé. Pero, tengo que hacer algo. Ya sé. Voy a acampar acá. Voy a hacerme mi propia casa. Ahora voy a ser una nena independiente. Ya no voy a necesitar a papá que me cuide. Porque voy a tener mi propia casa. No, esta no. Esta no va a ser mi casa. Mi casa va a ser... No, esta tampoco. Esta. Esta va a ser mi nueva casa. Sí, voy a vivir acá. Y no entiendo por qué me echaron de casa. Pero no importa. Porque soy una bebé muy fuerte. Y lo voy a poder... Lo voy a poder llevar bien. Sí, porque ahora empieza mi vida independiente. Ahora que lo pienso, no es tan malo. No tengo que seguir las reglas. Ahora, este es mi territorio. Así que yo puedo hacer lo que quiera. Puedo comer lo que quiera. Sí, por ejemplo, quiero pizza. Voy a ponerme pizza por acá. Y voy a poner... ¿Qué más voy a hacer? Voy a delimitar. Voy a poner qué zona es mía. Y donde nadie más puede pasar. Así que voy a poner mi súper, súper valla. Voy a poner esta valla blanca. Me gusta mucho cómo queda. Así que voy a poner otra por... No, tiene que quedar mejor. Por acá. Ahí. Y ahora voy a poner otra por acá. Esto marca los límites de mi propiedad. Donde van a estar mis reglas. Y nadie más. Y nadie más. Yo soy la que elige qué hacer acá en este cuadrado. Ok. No, voy a hacerlo un poco más grande porque quiero espacio para mi piscinita. Ya que tengo opción, voy a poner mi piscinita por acá. Entonces voy a cerrar acá con la valla. Y por acá. Y creo que con eso es suficiente. Ahora voy a ponerme una piscinita. Sí, una piscinita por acá. ¡Qué bien! Me encanta mi vida de no tener que darle explicaciones a nadie. Y de hecho tengo acá como un lugar secreto. ¡Qué genial! Acá puedo poner cosas también. Bueno, pero primero. Lo que voy a hacer es poner luces. Porque no voy a ver nada sino cuando caiga la noche. Y en algún momento se va a hacer de noche. Así que mejor iluminar. Listo. Tengo luces por acá. Voy a necesitar ropa. Y ya que me dio mi valija con toda mi ropa, voy a colgarla. Voy a ponerla por acá. Ahí está. Sí. Ahí. Perfecto. Me encanta. Y ahora voy a poner un par de arbolitos. Sí, porque si quiero estar acá, quiero que mi casa tenga mucha vida y se vea muy linda. ¿Qué arbolito quiero? A ver. Ahí eso es un arbusto. Bueno, un par de arbustos tampoco vienen mal. Voy a poner ahora sí un árbol. Esto sí quiero que sea un árbol. Un árbol, dije. Ahí. No, este que es más grande. Listo. Y acá adentro puedo poner luces. No iluminan nada estas luces. ¿Qué trampa más mala? Me hicieron creer que iba... ¿Hija? ¡Papá! ¿Por qué me dejaste sola? Pero, hija, ¿pero qué haces aquí? ¿Por qué te has montado todo esto? Es de pendirse. ¿Pero por qué? Porque ya no quiero vivir con vos. ¿Y por qué no vas a querer vivir conmigo? Porque me echaste, así que ahora yo ya no vuelvo. Pero, hija, hija, hija. A ver. ¡Me echaste! Primero, esto te ha quedado muy lindo, la verdad. ¡Gracias! Pero, segundo, ¿no te eché? Sí, me echaste. ¿Pero si he ido al trabajo? Me echaste. Mentira, mentira. Pero, hija, hija. ¿Qué? ¿Cómo que mentira? Sí, mentira. Sí, sí, siempre he recibido llamadas del trabajo. Mira, 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 tengo la maleta. La maleta que vos la mandaste a mi hermana hacer para que me vaya de casa. Y ahora yo ya no vuelvo. ¡Para, para, para! Porque yo ahora tengo en mi lugar de juego secreto. Tranquilízate. Y puedo jugar cuando quiera. Pero, tranquilízate, hija. ¡No! ¿Cómo que la maleta? ¡No me tranquilizo! Pero, pero, basta. ¿Cómo que la maleta? Que yo no le he dado ninguna maleta a tu hermana. No, mi hermana me pidió que le muestre toda la casa y cuando llegó a la habitación hizo una maleta con todas mis cosas y me la dio y me dijo que vos lo dijiste que yo ya no podía vivir ahí, que me echabas de la casa. Ah, pero tu hermana es una mentirosa. ¿Linita? ¿En serio la mentira? Claro. ¿Entonces no me echaste de casa? No, no, no te eché de casa. De hecho, lo que voy a hacer ahora con ella es regañarle. ¿En serio? Sí, regañala. Sí, volvamos a casa, papá. No quiero quedarme acá. Este lugar lo hice, pero no me gusta. Yo quiero vivir en casa. Bueno, igual tengo que decirte una cosa. Puedes tener un gran futuro como arquitecta, pero por ahora volvamos a casa. Sí, ¿por qué no? ¡Qué divertido! ¿Ibas a retar a mi hermana? Muchísimo. Ay, bueno, menos mal entonces que no me habías echado de casa. Estaba triste. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.